Desde la época prehispánica y hasta la actualidad, la Plaza de la Constitución Ozócalo ha formado parte importante de la sociedad mexicana. En el lugar donde alguna vez estuvo edificado el Templo Mayor de la Cultura Mexica, hoy se encuentra la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, y en lo que en su momento fue el Parián, es decir, religión, gobierno y comercio ubicados en el mismo sitio. El espacio en el que se levantó un zócalo para construir encima el Monumento a la Independencia ha servido como punto de reunión en distintos acontecimientos a lo largo de la historia del país. El motín del 8 de junio de 1962, en el que debido a la escasez de alimentos y hambre, la población se reveló e incendió buena parte del Palacio del Virrey, hoy conocido como Palacio Nacional. Durante los terremotos de septiembre de 1985, la población capitalina se dirigió a la Gran Plaza. Los jóvenes de 1968, que echaron al vuelo las campanas al llegar al corazón del país durante el movimiento estudiantil. Para Vicente Quirarte, miembro del Colegio Nacional y secretario de la Academia Mexicana de la Lengua, el sitio donde las manifestaciones populares desembocan, es un sitio sagrado en muchos sentidos, donde lo cívico y lo político ocurre. Por ello, considera de vital importancia su renovación. Creo que sería muy buena su renovación y sobre todo sería muy bueno que gobiernos y empresas dejaran de utilizarlo, que dejaran esa belleza maravillosa, esa extensión extraordinaria que tiene el zócalo. La renovación del zócalo capitalino aprobada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia está prevista para que se realice este año. Con información e imágenes de Rodolfo Maldonado, Notimex.